Minamargo Dentro de mi llevo la amargura de un querer Quiere reír la guitarra Mi al canto me suena Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra Y el armado como una pena Minamargo que no da alegría Aunque me emborrase y enrola por un día Porque la recuerdo Dame dinamargo Camargue, Camargue Aunque me emborrase y enrola por un día Aunque me emborrase y enrola Aunque yo me empanfarra De aunque Yo me empanfarra Entre sueño La bebe Palabras y llevar viento Siento como la espuma allí, llevaba al río, pero que dar sentimiento, pero que dar sentimiento cuando mucho se vea, querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me borrase y lola por día, porque la recuerdo. Dame dinamargo, que amargue, que amargue, que amargue, que amargue, que amargue. Dame dinamargo, que amargue, que amargue. Dame dinamargo, que amargue.